de las baloteras para conocer los números ganadores Primer pala beca por 30 millones de pesos, el número ganador es 4, 3, 4, 4 de la serie 188 43, 44 de la serie 188 es el número ganador de nuestro primer seco pala beca por 30 millones de pesos, vamos por nuestro segundo seco pala beca segundo seco pala beca por 30 millones de pesos el número ganador es 6, 4, 9, 4 de la serie 183 64, 94 de la serie 183 el número ganador de nuestro segundo seco pala beca vamos por nuestro tercer seco pala beca otros 30 millones de pesos están en juego tercer seco pala beca por 30 millones de pesos el número ganador es 6, 0, 3, 4 de la serie 50 60, 34 de la serie 50 el número ganador de nuestro tercer seco pala beca vamos por nuestro cuarto y último seco pala beca por 30 millones de pesos cerramos nuestros secos pala beca con el número 0, 6, 5, 0 de la serie 43 0, 6, 50 de la serie 43 el número ganador de nuestro cuarto seco pala beca aumentan los premios vamos por nuestros tres secos cafeteros cada uno por 35 millones de pesos aquí va nuestro primer seco cafetero primer seco cafetero por 35 millones de pesos el número ganador es 4, 4, 1, 7 de la serie 127 44, 17 de la serie 127 el número ganador de nuestro primer seco cafetero vamos por el segundo seco cafetero nuestro segundo seco cafetero en esta noche de viernes es 3, 3, 9, 5 de la serie 46 33, 95 de la serie 46 el número ganador de nuestro segundo seco cafetero vamos a cerrar nuestros tres secos cafeteros con el siguiente número ganador por otros 35 millones de pesos tercero y último seco cafetero por 35 millones de pesos el número ganador es 9, 6, 6, 4 de la serie 27 96, 64 de la serie 27 es el número ganador de nuestro tercer seco cafetero por 35 millones de pesos a continuación vamos con nuestros dos secos pal negocio cada uno por 40 millones de pesos suerte para todos ustedes vamos con nuestro primer seco pal negocio número ganador para nuestro primer seco pal negocio número 2, 6, 1, 4 de la serie 07 26, 14 de la serie 07 es el número ganador de nuestro primer seco pal negocio por 40 millones de pesos vamos con nuestro segundo seco pal negocio otros 40 millones de pesos están en juego se detienen las balateras y por otros 40 millones de pesos en este segundo seco pal negocio el número ganador es 7, 4, 1, 4 de la serie 86 74, 14 de la serie 86 el número ganador de nuestro segundo seco pal negocio vamos con nuestro premio compra auto son 45 millones de pesos que están en juego suerte para todos ustedes y por 45 millones de pesos en nuestro seco compra auto el número ganador es 4, 7, 3, 4 de la serie 34 47, 34 de la serie 34 el número ganador de nuestro seco compra auto por 45 millones de pesos y por otros 45 millones de pesos y varias formas de ganar a continuación nuestra escalera millonaria empieza el sorteo de las balateras escalera millonaria por 45 millones el número ganador es 4 7, 5, 4 de la serie 161 47, 54 de la serie 161 es el número ganador de nuestra escalera millonaria antes de conocer el premio mayor de la lotería del restaurante el momento más esperado por todos ustedes vamos a presentar a través de nuestro canal Telecafé y a través también de nuestra fanpage los números ganadores de nuestro presorteo ustedes también pueden ser veedores de nuestros presorteos a través de nuestra fanpage active las notificaciones a continuación tenemos en pantalla los números ganadores para nuestros 12 secos de paseo por 20 millones de pesos cada uno primer seco 78, 64 de la serie 96, 89 48 de la serie 96, 87, 06 de la serie 65 28, 15 de la serie 07 55, 76 de la serie 168 74, 30 de la serie 57 71, 99 de la serie 62 29, 09 de la serie 143 49, 55 de la serie 03 28, 64 de la serie 127 25, 96 de la serie 125 86, 29 de la serie 69 a continuación los números ganadores de nuestros 5 secos de lujo por 25 millones de pesos cada uno 96, 01 de la serie 171 59, 03 de la serie 184 95, 75 de la serie 199 09, 09 de la serie 96 10, 43 de la serie 110 felicitaciones a los ganadores hasta el momento y llegó el instante más esperado por todos ustedes en este sorteo cada viernes de la lotería de Arrestralda el sorteo de nuestro premio mayor de mil 400 millones de pesos así que en este sorteo 2733 para hoy viernes 4 de marzo del año 2022 le preguntamos a nuestra delegada si autoriza el sorteo, autoriza usted delegada si autoriza siendo autorizado a continuación para todos ustedes inicia el sorteo de las baloteras para conocer el número ganador de nuestro premio mayor se detienen las baloteras tenemos el número ganador de nuestro premio mayor comparen con sus billetes y números ganadores 6, 0, 5, 8 de la serie 162 repetimos 6, 0, 5, 8 de la serie 162 6, 0, 6, 0, 6, 0, 6, 0, 6, 0, 6, 0, 6, 0, 6, 0, 6, 0, 6, 0, 6, 0, 6, 0, 6, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 8, 0, 8, 0, 8, 0, 8, 0, 8, 0, 8, 0, 8, 0, 8, 0, 8, 0, 8, 0, 8, 0, 8, 0, 8, 0, 8, 0, 8, 0, 8, 0, 8, 0, 8, 0, 8, 0, 8, 0, 8, 0, 8, 0, 8, 0, 8, 0, 8, 0, 8, 0, 8, 0, 8, 0, 8, 0, 8, 0, 8, 0, 8 Gracias.